Bienvenidos a su show, Proyecto Criollo. Bienvenidos a su show, Proyecto Criollo. Otro miércoles más, no nos han censurado, no nos han sacado del aire. Así que vamos a aprovechar esta oportunidad para hablar de algunos temas importantes que es lo que está sucediendo en estos momentos. Estamos en verano. Los niños están de vacaciones. Entonces, muchos padres de familia dirán, oye, yo quisiera darle a mi hijo lo que yo no tuve. Yo quisiera llevarlo de viaje. O algunos papás que sí han viajado dirán, yo quisiera que mi hijo viviera esas experiencias que yo tuve. Así que mucha gente, muchos padres de familia hacen su esfuerzo para ahorrar su dinerito y llevárselos de viaje. Pensarán, bueno, lo llevo allá donde la abuela en Chitré. Pero no. El niño quiere viajar al típico lugar que todo niño quiere viajar. Quiere ir a Disney. Quiere ir a Disney, papá. ¿Seguro? Sí, sí, a Disney. Bueno. Ni modo, pues. ¿Para qué querrá ahí a Disney? Quiere ver al ratón Mickey. O sea, aquí hay un poco de ratas aquí, un poco de basura ahí. Ahí hay ratas. ¿Para qué tú quieres ver? Pero está bien, pues. Vamos a hacer el esfuerzo de llevarte a Disney. Pero en eso, de una vez el papá pensó y dijo, Chuleta, todo lo que tengo que hacer ahora para sacarle el pasaporte al chiquillo. No puede ser. O sea, esta fila enorme, yo tengo que venderle esto al peladito de alguna manera que no sufra ese estrés de estas largas filas. Así que el papá ideó toda la aventura del viaje a Disney. Vamos, hijo, mira. Te voy a llevar a la dirección de pasaportes. Y llevan al niño allá. Y cuando ven esta fila enorme, papito, cálmese, que así es en Disney. Así es en Disney. Tú te quieres montar en un aparato. Tú tienes que formar esta fila enorme. Tienes que tener paciencia. Yo, el que ha tenido la oportunidad de ir a Disney, de repente, ha escuchado de los famosos tiquetitos, esos fast pass, que uno hace, va y forma la fila, y ya paga el fast pass. Y el fast pass le dice, y que, bueno, regresa a las 2 y media y tienes paso expedito. Bueno, en Panamá hay algo más o menos similar. Y es el clásico tipo que está dando la vuelta por la dirección de pasaporte, ¿no? Ahí dando la vueltita. Y uno le pasa un salve ahí, el tipo te consigue el pasaporte rápido. Eso pasa en todos lados. El papá le explica al niño, mira, hijo, ese señor que tú ves ahí, ¿OK? Ese señor que tú ves ahí, ese señor lo que va a hacer es que te va a ayudar a sacar el pasaporte. Así mismo es en Disney, igualito. Pero, papi, esa gente se está desmayando, se están desmayando. Papito, se están desmayando porque no saben qué hacer para conseguir los boletos que tú y yo tenemos, hijo. Pero, papi, están peleando allá. Papi, eso están haciendo una representación teatral. Eso es parte de Disney. Eso es Disney. Y el niño se va convencido de que todo lo que está sucediendo, va a suceder en Disney. El niño ya se calma, ¿no? Pero ya cuando sacan el pasaporte, después van, van a la embaja de los Estados Unidos, allá son mucho más eficientes que acá, y sacan rápidamente la visa. Y se da el viaje. Y se van. Cuando llegan a los Estados Unidos, llegan a aduanas, ¿no? Y ahí está el clásico, señor, yo no sé, yo nunca he entendido esto, pero cada vez que uno va a cualquier país del mundo y tú llegas a la cabinita esa donde está el señor de aduanas, el señor siempre está de mal humor. ¿O siempre? Está leyendo ahí. Y te miras mal. Entonces, este señor está viendo el movimiento ahí y se pone a ver su pasaporte. Y llega donde el señor y le ponen el pasaporte. El tipo empieza y abre y pasa página por página. Espérate, espérate. El tipo es cubano, ¿no? Oye, mi hermano, ven a ver esta cuestión. Oye, mira este paquicito bueno que me han entregado. Míralo, güey. Tiene un busito, unos edificios, una señora. No, no, pero ya dejando el relajo. Señor, deme su pasaporte. No, 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 ese es mi pasaporte. Bueno, ¿saben? Pero no me ha trajo uno porque yo me quiero quedar como con varios de estos. No me ha trajo capítulos. No, 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 es este, este. Digo, qué pena, ¿no? Uno llega a un país del primer mundo y uno muestra un bus. ¿Qué es esto? Un edificio. Esta gente se habrá quedado pensando, ¿qué será, no? Digo, gracias a Dios. El día que a alguien le toque ir a uno de estos países donde tal cae la cuestión es prepárense porque ese señor va directo al cuartito, ¿sabe? ¿Quién sabe qué le van a hacer ahí adentro? Pero pensando en esto del pasaporte, si yo tuviera la oportunidad de ahorrar costos en este gobierno, yo lo primero que haría, ¿sabes qué? Para estar poniéndole figurita a estas cuestiones, agarremos el libro de estudios sociales, que lo usen en la escuela y le sirva de pasaporte también. No tienen figuras. Bueno, en este caso hubiese sido el plan de gobierno de cambio democrático porque tiene todas las figuritas que salen ahí. Entonces, vamos a pensar un poco cómo serían los pasaportes, siguiendo este patrón, cómo serían los pasaportes de los gobiernos anteriores. O sea, por lo menos en el gobierno de Martín estaría en blanco, pienso yo. No habría la cinta costera de repente. En el gobierno de Mireia, de repente tuvieron un helicóptero hundido, una refrigeradora con un poco de un par de duro dólares ahí, ¿no? ¿Qué más? En el gobierno del Toro, unas maquinitas ahí de casino, cuestiones así, de esas, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Y cómo serían los pasaportes de los próximos, de los candidatos que aspiran a la presidencia? ¿Cómo sería el pasaporte de Juan Carlos Navarro? Una paila llena. En todas las páginas pasas la paila. De repente una fotito ahí de Club Unión y estas cuestiones. A medida que vas pasando la página, la paila se va llenando poco a poco. ¿Qué pasaría si ganara Varela? Una letrina. En vez de el pasaporte te dan de repente un cintillo, ¿no? Para que tú vayas allá y tú pasas así rapidito, ¿no? El de Mimito. Chuleta. No tendría datos, estaría mudo, o sea, no dice nada. ¿No? De repente una valla ahí y la foto de él en el centro, en el ombligo así de la... Plaza César, como dicen por ahí. Bueno, no sé. Pero, ¿cómo sería el pasaporte si ganara Genaro López? Sería un pasaporte rojo, lo primero que les digo. Y si llegas donde el tipo ese amargado de aduana, lo va a ver y ni te va a decir nada. Pasa para el cuartito de una de hermanos, ¿sí? Oye, este tema de los pasaportes de verdad que nos dio mucha lástima porque hay tanto que celebrar este año, particularmente. Estamos celebrando el centenario de la operación del Canal de Panamá. 50 años de la gesta heroica del 9 de enero. Y nos ponen este paquincito. Da para reflexionar, señores. Tenemos que pensar mucho acerca de cómo queremos demostrar nuestra nacionalidad en otros países. Ya volvemos con nuestro invitado especial aquí en su show, Proyecto Criollo. ¡Ya volvemos!